Cristo es Rey del Universo, cántale una canción Gózate en su presencia, Él es la resurrección Aleluya, un canto nuevo y su honor Solemnidad de Cristo Rey del Evangelio según San Juan capítulo 18 del versículo del 33 al 37 En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo ha dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos Pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo, ¿Con qué tú eres Rey? Jesús le contestó, ¿Tú lo has dicho? Soy Rey Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad Todo lo que es de la verdad escucha mi voz Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús fue juzgado y condenado por el Sanedrín por blasfemo Por ir contra el templo Pero cuando el Sanedrín lo entregó al gobernador romano, Ponce Pilato Lo acusaron de solivientar al pueblo desde Galilea Incitar a la gente a no pagar el tributo al César Y de hacerse llamar el Mesías Rey Pilato, en consecuencia, le interroga ¿Con qué tú eres Rey? Y él respondió y dijo, ¿Tú lo has dicho? Aunque Pilato no parece que tomara en serio la acusación Sí que tuvo que tomar en serio los acusadores Y se vio obligado por razones políticas a realizar lo que la gente le pedía Pilato sentenció la muerte de Jesús Mandó fijar el rótulo en que se publicaba la causa de la sentencia Este es el Rey de los Judíos Sin embargo, Jesús repetidas veces había rehuido El ser proclamado popularmente Rey Incluso tenía sumo cuidado de no dar pie para ello Ante el entusiasmo de las multitudes En ningún momento Jesús negó su condición de Rey Pronunció a los honores y ventajas de la condición real A la hora de las ventajas se esconde Pero a la hora de la verdad cuando está en juego su vida Da la cara y lo reconoce Tú lo dices, soy Rey ¿Y qué significa que Jesús sea Rey? Normalmente nosotros nos imaginamos a un Rey con cetro y corona Sobre un trono Pero el Evangelio lo describe diferente En lugar de cetro es una caña Como corona una de espinas Y su trono es la cruz Jesús reconoce frente a Pilato que es Rey Pero aclara muy bien que su reina no es de este mundo Pilato no lo entendió Y sin embargo Pilato lo condenó por ser Rey Así lo hizo constar en la sentencia condenatoria Que puso en el patíbulo de la cruz Pero nosotros solo somos testigos de la verdad Porque la verdad es universal Y ahí está nuestra misión en ayudar a los hombres a buscarla y a encontrarla Y nosotros como testigos tenemos que vivir y actuar como tales Para que vean y crean que lo que descubran también los demás Y en esa tarea hemos de emprender todas nuestras fuerzas hasta la vida Dios se nos da por la fe Es donde Dios Es decir, no se puede imponer por los hombres Nuestra tarea como discípulos de Él Es solo por poner, anunciar y predicar y testimoniar Así ejerce Jesús o realiza Completamente al revés de como se ejerce en el mundo Cualquier tipo de poder No por la fuerza sino por amor No con engaños y eslogans publicitarios Sino con verdad No con injusticia sino con justicia No con la violencia sino con la paz El reino de Dios se construye primero teniéndolo nosotros como nuestro Rey Que Él reina en todas las dimensiones de nuestra vida Hasta en lo social y lo político En nuestros proyectos y en elos En nuestra familia como en nuestro trabajo En nuestro pasatiempo como en el estudio En nuestras pasiones como en nuestros ideales Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones